Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Soledad Calderón. Me gradué en la carrera de Ingeniería Electrónica y Redes de Comunicación. Actualmente estoy trabajando en la empresa Airmax Telecom, que es un proveedor de internet en el área de soporte técnico. Al no poder acceder a la carrera que a mí me gustaba, empecé a investigar algo similar. Al conocer acerca de la carrera de Ingeniería Electrónica y Redes de Comunicación, me llamó mucho la atención, por lo que empecé a ver su contenido, sus materias y de qué se trataba esta carrera. Es por ello que me llamó mucho la atención al conocer que las telecomunicaciones se basaban acerca de todo el proceso de la transmisión de datos y lo que se requiere para poder establecer una comunicación entre medios digitales. Es por eso que en ese momento decidí, quiero ser ingeniera. Lo más emocionante de mi trabajo es que estamos constantemente actualizándonos tanto en marcas como en equipos, que nos permite conocer el funcionamiento de cada uno y ir a emplazar a los equipos obsoletos. Esto nos ayuda a mejorar en la conexión del servicio de los usuarios y la calidad del mismo. No existen carreras específicas para un género. Podemos trabajar conjuntamente entre hombres y mujeres. La carrera de Ingeniería tiene retos que implican de nuestros esfuerzos. Podemos sobresalir demostrando nuestras capacidades para resolver un problema. Dentro del campo laboral no es lo mismo que la universidad, ya que si cometes un error implica un gran problema. Es por eso que debemos estar actualizándonos y estudiando sobre las nuevas tecnologías que existen. Nunca debemos rendirnos ni tampoco dejarnos convencer que si somos mujeres no podemos. Lo importante de un proveedor de internet es llegar a las comunidades rurales y urbanas, siendo actualmente un servicio indispensable. La prestación que brindamos es mediante redes inalámbricas y dipong, las cuales unificamos con varias tecnologías en diferentes equipos, que permiten llegar cada día a lugares donde no cuentan con ellos.